La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Fray Jonathan Pedrosa. Bienvenidos a todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Natividad. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Lucas. Nos dice Jesús, en aquel tiempo expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunas decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. El Evangelio del día de hoy nos muestra el poder sanador de Jesús y sobre todo la experiencia de aquellos que desde la fe creen en Él. Y una de las realidades importantes que nos brinda el Evangelio del día de hoy es que nosotros, sencillamente, muchas veces podemos poner en duda lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Lo que Jesús viene, ha venido, pues precisamente, a hacer en este mundo. Que es sanar, que es liberarnos, que es vivir, pues en plenitud, nuestra vida. Y esta es la realidad a la cual estamos invitados cada uno de nosotros. Reconocer el poder de Jesús, pero de manera especial, el ser capaces de abrir nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos vivir, escuchar y sobre todo experimentar lo que Jesús y su propuesta viene a traernos. Y dámosle al Señor la gracia de ser liberados de todas aquellas realidades en nuestra vida que puedan impedirnos el vivir constantemente en este camino hacia la unión con Él. Que en este tiempo de cuaresma, pues el Señor también, pues nos sane de todas aquellas realidades en nuestra vida de las cuales, pues cada uno de nosotros estamos adoleciendo en estos momentos. Pues que la bendición de Dios les acompañe a cada uno de ustedes en sus hogares, a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.